Esa isla se llamaba Guanajani, pero Cristóbal Colón dijo Ese nombre es una mierda, voy a cambiar el nombre a El Salvador No puedes cambiar el nombre a mis tierras A ver, escúchame, Mohamed, cállate O te comerás esta piedra de aquí, ¿vale? Pero si yo no me llamo Mohamed